Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte a esta comunidad y activar la campanita, para que recibas las notificaciones de un nuevo hack. Hola gamers, hoy les traigo la prueba definitiva de que todos podemos ganar una carrera heroica. Espero que ustedes también estén reclamando los premios que nos dan al dar ciertas vueltas en la carrera heroica. Este es un nuevo elemento que acaba de salir en Dragon City, me imagino que va a ser uno de los mejores elementos, eso esperemos. Esto es la segunda pieza del Noble Dragon Entidad. Bueno, observen mi cuenta, esto es en tiempo real, para que ustedes también lo puedan comprobar, los que son mis amigos en Dragon City. Vean que solo tengo 224 gemas, recuerden que al principio de la carrera tenía muy pocas gemas y gracias a los trucos que he compartido con ustedes, he podido aumentar unas que otras gemas y entre otros artículos. Bueno, les voy a mostrar que yo he llegado en primer lugar en esta carrera, recuerden que yo no tengo la necesidad de estafar a nadie, ya que no me considero como un youtuber, me considero más alguien que modifica juegos y que comparte los mejores trucos en todos los juegos en Android. Yo no comparto un juego en especial, yo comparto varios trucos en varios juegos. Bueno, observen que yo he podido reclamar este dragón, yo digo que es el mejor dragón en toda la historia de Dragon City, esperemos que no falle este dragón, no lo he probado. Pero yo digo que es el mejor dragón, lo voy a compartir con ustedes en mi perfil de Facebook para que comprueben que todo lo que estoy haciendo es 100% real, recuerden que yo no tengo la necesidad de estafar a nadie, ya que no gano nada en ese sentido. Espero que ustedes también estén reclamando su dragón heroico, comenten si es así que han podido aprovechar o ganar un heroico. También les quería mostrar que tengo 967 artículos y tengo algunas piezas de dragones heroicos, pero los voy a vender ya que no los necesito. Y también les quería mencionar que normalmente yo compro dragones por 50 gemas de forma gratis, en esas promociones he obtenido este dragón entidad por 50 gemas. En ese momento les publiqué por Facebook que también lo pueden conseguir lo más rápido, ya que estas ofertas solo salen en unas horas y después desaparecen. Yo lo tengo este dragón entidad, no es por la carrera, es por el truco que también les mencioné anteriormente. Este truco que les quiero mostrar es de abrir los cofres en un solo clic, observen que tengo 966 artículos, entre ellas están varios cofres que contienen comida. Espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.